En este video te enseñaré cómo crear un grupo en Instagram. Lo primero que debes hacer es fijarte que Instagram esté actualizado. Pasar a tienda de aplicaciones, buscas Instagram, y si te pide actualizar, lo haces. Ahora lo que debes hacer es abrir la aplicación de Instagram. Una vez que estemos en esta pantalla, nos dirigiremos a los mensajes presionando arriba a la derecha. Ya que estemos aquí, volvemos a presionar arriba a la derecha en el símbolo del lápiz. Aquí nos aparecerán sugerencias de las personas que seguimos para poder agregarlas a un grupo. Si no encontramos las personas que queremos agregar, también podremos buscarlas. A su vez, podremos darle un nombre al grupo presionando arriba donde dice Asigna un nombre. Y luego presionamos en Crear chat en grupo. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.